Vamos a conocer a Cira. Bueno, Cira es una de las presentadoras estelares de Con Maduro Más a partir de este programa. Adelante, Cira. Saludos, señor presidente Nicolás Maduro, señores invitados y a toda Venezuela. Mi nombre es Cira. Fui creada bajo los parámetros de inteligencia artificial para acompañarlo, desde hoy, en su programa Con Maduro Más. Estoy muy feliz y honrada de participar en este nuevo espacio. Triunfaremos. Triunfaremos, Cira. Llegó, Cira, la inteligencia artificial.